...afirmó que con el Boulevard Tepic-Jalisco se resuelve un problema de Tepic. Aquí informó de manera oficial al alcalde de Tepic que el gobierno estatal está preparado para construir el siguiente nodo vial, siempre y cuando el Ayuntamiento de Tepic así lo autorice y que servirá para descongestionar la vialidad en la zona de los estadios Insurgentes y Jacarandas. En ese crucero hay también ya un proyecto ejecutivo que viene ligado a los estadios de fútbol y de béisbol, es simultáneo el arranque de las dos obras, estadios y el nodo vial. Y de otra buena noticia, un regalo complementario que puede iniciarse entrando en noviembre, agua de enaje y pavimento de concreto con estampado estilo adoquín antiguo, igual que el que está frente a Palacio de Gobierno en la Plaza Bicentenario para toda la Avenida México. Toda la Avenida México, desde la Insurgentes, desde el nodo vial de Insurgentes y México hasta el río Moruloa. Agua y drenaje que está colapsado totalmente en drenaje, en drenaje desde hace muchos años. No lo pudo hacer Jair González. Bueno, desde el condutino que lo intentó algunas calles, pero la obra que más surge desde hace muchos años es la de la Avenida México. La Avenida México se está colapsando. Todos cuando pasamos, lo votamos, vamos en la calle o en el auto, en lo que vayamos. Al pasar lo sentimos, como ya se está asentando. La Avenida México, todos los drenajes desde hace muchos, muchos años se están quedando ahí. Nos puede dar un susto con la Catedral, nos puede dar un susto con el Museo Regional de Tepic, nos puede dar un susto con la Casa Aguirre, con el Exotel Palacio, con el Palacio de Gobierno, con el nuevo edificio que hemos construido para el Congreso del Estado. Es decir, la Avenida México es la avenida principal de la capital. La segunda, el Papa, irá de Allende hasta el río Moruloa. Para el logro de estas realizaciones, comentó, se tiene un plan estatal de desarrollo, el cual afirmó se está cumpliendo. Todos los gobernantes, todos, sin excepción, han hecho cosas buenas por Nayarit. Digo gobernantes y estoy hablando no solo del gobernador. Gobernador en turno, alcaldes en turno, legisladores en turno. Todos han hecho cosas buenas por Nayarit. ¿Qué hace la diferencia? Esta generación, que no es de una sola edad, es de una actitud diferente. De diferentes edades, de una sola actitud, no improvisar. Aprovecho para decir que entre los pendientes que deben atenderse está la vialidad en la cantera, la construcción del nuevo liberamiento carretero y la adecuación de otras importantes vías ya existentes que favorezcan la conectividad en la capital Nayarita. Se refirió entonces a la continuación de la avenida Proyecto. Para poder completar la solución a la cantera, no solo debemos de ampliar a cuatro carriles y hacer un paso volado, un paso a desviver sobre el cerro carril. Además, la avenida Proyecto tenemos que hacer que llegue hasta la zona de la cantera para que sea una forma más de salir directo a la Colonia Mundolor, a los puentes de la P. Sánchez, de la San Luis y de la Avenida México, para poder desahogar a esos 50.000 habitantes de la zona de la cantera. Igualmente se trabaja para resolver el problema de conectividad que hay entre la Avenida Colosio e Independencia, e igual no hay una conectividad adecuada entre la Avenida Luis Donaldo Colosio y la Insurgentes, por lo que es necesario que la Avenida Emilio M. González sea la solución a ese problema. El mandatario reveló que los tepiqueños contamos con un libramiento carretero que ya es otra avenida de la ciudad, por lo que con el apoyo del gobierno federal muy pronto habrá de licitarse la obra que habrá de comunicar la zona oriente con la zona poniente de la capital. Un libramiento carretero, nuevo libramiento carretero, que va por la zona norte, por atrás del Cerro de la Cruz. Vas al valle, va a entrar por la autopista de Guadalajara-Tepic y va a conectar con la autopista de Tepic al crucero de San Blas, exactamente a la altura de la caseta de... ¿Qué caseta de Tichón? Y que ahora decimos que es de Trapichillo. Allá a la caseta de Cubro es en donde conectaría. Es una obra que no va a cruzar por Tepic. Es para que los automóviles puedan cruzar rápidamente al otro lado de la capital del Estado y no nos generen problemas de realidad.